El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prefirió votar en blanco en la consulta ciudadana por el nuevo aeropuerto capitalino. El tabasqueño acudió a la casilla instalada en la alcaldía de Tlalpan, donde entregó su credencial y recibió su boleta con las opciones. Sin embargo, no marcó ninguna de las dos propuestas, solo dobló la boleta y la metió a la urna. En un video en Twitter, el presidente electo señaló que es mejor la decisión de millones de mexicanos que la un solo hombre, y llamó a participar en la consulta ciudadana sobre la construcción del nuevo aeropuerto, con la garantía de que se respetará su opinión. Antes de emitir su sufragio y rodeada de simpatizantes y reporteros, López Obrador pidió apagar cámaras para que no grabaran el sentido de su opinión sobre el futuro del nuevo aeropuerto, porque señaló, Según Jesús Ramírez, vocero del futuro presidente, el voto de López Obrador fue por la democracia y para evitar inclinar la balanza por uno u otro caso. No se garantizaba la secrecía de su opinión pero vino a participar, a registrar su intención y llamar a que todos los mexicanos lo hagan. Actuó con responsabilidad, una opinión así a uno u otro lado inclina la balanza y él actuó con responsabilidad, argumentó. Contra Loret de Mola luego de emitir su voto, López Obrador manifestó que Carlos Loret de Mola, y otros medios de comunicación han descalificado el ejercicio, sin embargo, el periodista agradeció al presidente electo que oiga su programa de radio, aunque aclaró que una cosa es oír y otra muy diferente a escuchar. No tiene ningún fundamento lo que dicen, al crear este ambiente, lo lamento mucho, que no estén a la altura de las circunstancias, señaló el tabasqueño. Por su parte, el periodista subió un tuit el cual tituló Justo Escribo sobre Trump y llega el embate del presidente electo. Cabe destacar que en los últimos días, el periodista y el morenista han tenido una serie de desencuentros. El más reciente fue cuando Andrés Manuel López Obrador, lo acusó por haber difundido sobre la renuncia que presentó César Yáñez, a lo que Loret de Mola respondió que la noticia fue dada en su espacio de radio por el Duende Preguntón. Sin embargo, el presidente electo, señaló que hay periodistas que mienten, así como respiran. Proyectos prioritarios en otro tema El presidente electo se reunió con sus colaboradores, y los coordinadores de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, con quienes analizó los avanzos de los proyectos prioritarios para el inicio de la nueva administración. Al salir de la reunión celebrada en la oficina de transición, Olga Sánchez Cordero, próxima titular de la Secretaría de Gobernación, detalló que las leyes orgánica de la administración pública, orgánica de la fiscalía y la de austeridad, son las prioridades. La quiere el presidente a la brevedad posible. Respecto a la consulta sobre el nuevo aeropuerto, detalló que ella aportó 7 mil pesos para apoyar la consulta, cifra que era la cantidad sugerida para alcanzar la meta propuesta. A este respecto, el diputado Mario Delgado señaló que su aportación fue de 20 mil pesos, y agregó que será pública la lista de los diputados que realizaron aportaciones con este fin, de manera voluntaria. ¡Gracias!